El ansia de ser feliz Pero señorita, si consideramos el ansia de ser feliz como una manía, habrá que tener maniáticos a todo el mundo Tienes el alma, señorita Morán Le aseguro que no he de que sepa ni una sola palabra Eso se dice también de la medicina ¿Y quién sabe más medicina que los propios? Si ustedes hablan todas, si no hablan a mí, a todas les parece que las tengo abajo ¿Cómo dicen? No, no he dicho nada Bueno, sí, claro que he dicho Y lo que he dicho es que puedo cubrir que un hombre no sea guapo y parecérselo a una mujer Indudable Saliendo del paso de pronto y llevándose para devorar la espesura No, no es que lo mismo si te da los ojos Ay, prefiero no cerrarlos por si lo veas Ni ella ni nosotros ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! No esperaba tener tanto ese con tan poco tiempo Pero ahora que puedo preguntarle lo que quiera, no sé por dónde empezar Pues el amor, señorita Morán, es en sus cimientos la atracción física de los seres En su cúpula la unión armoniosa de las almas de esos seres Y en su masa un edificio que se viene abajo, si los cimientos se pierden y del cual lo primero que es azañicos es la boca Pues es verdad, pero es que lo que acaba de decir es asombroso Y... y terrible, porque lo que usted ha dicho es terrible ¿Qué es el que viene? Tremendísimo El amor del gato y del perro El amor del gato y del gato es todo egoísmo en realidad El perro Todo generosidad y ilusión Y así, instintivamente, le gusta el amor El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible Dedícalo a mí